¿Cómo te terminó de ir ayer con el energúmero de tu novio? Ese tipo no se habrá atrevido a maltratarte, ¿verdad? ¿Y el tipo ese se atrevió a mandarte al carrizo? No, 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 él no es un tipo, él es mi novio y no me mandó para el carrizo Él sencillamente se molestó y con toda la razón del mundo Ay, sí, claro, porque yo te llevé a tu casa Ay, tú sabes perfectamente que no fue por eso, Alex Él vio cuando nos estábamos despidiendo y... Ay, bueno, se puso celoso Ah, se puso celoso Entonces, que sufra, porque se va a tener que acostumbrar Porque resulta que tú eres prima mía Mucho antes de ser novia del tipo ese Ay, pero ¿qué te pasa? Ahora es que tenía que yo fuera de tu propiedad No, pues sí lo eres, es que sí eres mi... Él es casi de propiedad porque eres mi prima Eres de mi familia Y eso nadie lo va a poder cambiar Ah, sí, vamos a ver qué piensa la histérica de tu novio Bueno, se va a tener que acostumbrar también Porque resulta que a mí nadie me manipula, ¿me entiendes? Mis sentimientos se respetan y yo no permito que nadie lo manipule Ustedes, mi amor, pues tenía tantas ganas de verte Débora, ¿y esta sorpresa? Bueno, mi amor, Juan Ángel me llamó para hacer un comercial Y no lo pensé dos veces Me vine volando de Italia para trabajar conmigo Ella, ¿cómo conmigo? Orestes, ¿qué significa esto? Y... ¿y esta gordita? Ah, ella es mi prima Valentina Valentina, ella es Débora, una modelo que también ha trabajado con nosotros Y tú eres mi amor Acuérdate que antes de la chiqui estaba yo Fuimos novio, Valentina, cansada de conocer Ay, yo fascinadísima Porque es que a mí me encantan las novias de mi prima Eh, no, no, ella no es, no, ella ¿Y la chiqui? Ay, no me digas que terminaste con la antipática esa No, 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 para nada Ellos todavía siguen juntos Lo que pasa es que a él parece que se le olvida de vez en cuando Permiso Ella, Valentina No, Marilda, tú no tienes que pensar que yo soy la sobrina del dueño Yo soy una empleada más que tiene que aprender Así que porfa, dime cómo se puede esta cosa Está bien, pues déjalo ahí Oye, mejor no, ponlo un poquitico más para este lado Lo bajo, lo bajo aquí, así Ok, está bien, Valentina, déjalo ahí Ay, chamba, dice Pero es que estoy súper nerviosa Eso es porque estás empezando Pero tranquila Tú vas a ver Que con el tiempo Vas a moverte como pez en el agua Tú vas a ver que sea Ay, ojalá, porque si no me voy a servir de nada en esta empresa Ay, ¿tienes un chaparate? Ay, sí, aunque sea para matar al estrés mientras llega el capitán Tormenta Así le dicen ahora a su reta Es verdad que es amargado, así Con decirte que si no terminamos de arrelar todo esto rápido va a comenzar a pegar gritos ¡Talquía! Ahí está, te lo di Marilda, ¿me dejas un momento a solas con ella, por favor? Sí, pero después te quejas de que la escenografía no está lista No, no, chamba, chamba, chamba Quédate, quédate, gorda Quiero que me explique ya mismo por qué le saliste a Débora con esa patada ¿Qué es lo que te está pasando? No, 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 déjame bajarme Anda, por favor, que la gente va a empezar a pensar lo que no es Además, Marilio me está esperando No, no te voy a dejar hasta que no me digas por qué fuiste tan grosera con Débora ¿Qué es lo que te pasa, gorda? Ay, pobrecita, debe ser que ella necesita que la defienda Hombre Desvergonzado eres tú Que andas por ahí besuquiándote con un montón de mujeres A espaldas de tu novio No, 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 momento, señorita, que las cosas tampoco son así Aparte, si es por reclamar, que reclame Chiqui Y no tú ¿Acaso solamente son las novias las que tienen derecho a reclamar? Ah, no, señor Yo también tengo derecho porque soy tu prima ¿Derecho a qué? ¿Tú tienes derecho a acelerarme con otra mujer? Eh, un momento ¿Qué es lo que está pasando, gorda? ¿Tú estás celosa porque Débora me dejó? ¿No es yo porque la espátula esa te besó? Ah, sí, celosa, te estás comportando como una mujer celosa O es que no te das cuenta Pues no, esas son ideas tuyas Tú, tú estás inventando todo eso Ah, sí, inventándomelo, claro ¿Y entonces por qué tienes esa rabia que tienes? Mira, Valentina, si las miradas fueran puñales Débora estaría clavada en la pared hacia acá Ay, tú bravo, porque la tendrías ahí lindando Para que la veas todo el día Mira, no hace falta que seas ni ácida ni pedante No, 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 perdóname Pero aquí lo único que tiene síntomas de ser pedante y presumido eres tú Que juras que todas las mujeres están derretidas en el piso de amor por ti Pues te participo, señor Que yo no Espera, Valentina Valentina, gorda Ya va, ya va, ya va, ya va, Valentina Ya va, dime la verdad ¿Qué te está pasando? Pues te la voy a decir para que te quede bien clarita El único hombre que me tiene muerta de amor por él es mi novio ¿Ok? ¿Qué te parece que es una verdad? ¿Qué te parece que es una verdad? Gracias, Julieta Gracias, de verdad A veces la felicidad está mucho más cerca de lo que uno cree Creo que me pasé a mí contigo, Valentina ¿Por qué no te puedo sacar de mi cabeza? Ay, olé ¿Será verdad lo que tú dices? ¿Que la familia Villanueva se está cayendo a pedazos? Ay, pero tú no, mi amor Tú no Ay, al teléfono Ay, que se aquí le, por favor, que se aquí le Por favor Aló, buenas noches, pensión amor Buenas noches, mi gorda bella Ay, Urete ¿Qué haces tú llamando para acá? ¿Pasó algo? ¿Sí? Sí, pasó algo gravísimo Ay, por Dios, no me asustes, dime ¿Qué quieres que te diga? Bueno Que esta casa es un desastre desde que te fuiste Que te extraño, gorda Que cada vez me cuesta más trabajo estar lejos de ti Y bueno, que... Que quería escuchar tu voz Ay, eres un loco, Urete Chico, como se te ocurre llamar a esta hora Me pegaste un susto Ahora, ¿y te parece poco? Tengo una baja horrible de Valentina Ay, eres un loco, Urete Chico, yo pensé que... Que era Aquiles ¿Tú supiste que...? Sí, sí, ya Pandora me contó todo Yo estoy preocupadísima por el, Urete Él de verdad estaba muy mal Ni siquiera sabemos dónde está No te preocupes porque mañana mismo voy a solucionar esto Aquiles va a volver a su casa Porque de lo contrario el que se va de aquí soy yo Por esto, ¿tú serías capaz de hacer eso? Claro que sí, gorda Yo sería capaz de hacer cualquier cosa por mi familia Por Aquiles Y también por ti No, sí, sí, por mí no va a ser falta Pero me alegro muchísimo por Aquiles De verdad, yo lo sentí muy mal No te preocupes, gordita Yo lo voy a solucionar Yo voy a estar ahí apoyando a mi hermano Aquiles Así tenga que enfrentarme a mi propio padre No fue nada, Marilda Lo que pasa es que unos tipos Trataron de atracarme, pero ya estoy bien Pero cómo vas a decir que no fue nada Si mira cómo te dejaron la cara Ay, eso fue porque no lo viste Cómo se las dejé yo a ellos Dale, apúntate que estamos retrasadas Ay, sí, Marilda Esto del comercial es como para ayer Porque hay una modelo internacional Y parece que se tiene que ir Ay, yo sé quién es esa top model ¿Sabes qué, Valentina? Yo creo que nosotras solas No vamos a poder colocar estas telas Ay, mira, a mí se me ocurre una idea Aguántame la escalera ahí Dale Ay, cuidado, gorda No vaya a ser que te caigas de ahí Vayas a moratearte ahora Al otro lado de la cara Ay, no, niña ¡Gorda! Cuidado, rompes la escalera Valentina, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Cuidado, gorda! Ay, Aureste, perdóname Ay, tranquila, tranquila Gordita, yo estoy bien, yo estoy bien Sí, bien, es que ha chapado lo que estás Ay, no, voy a ir a buscar ayuda Pero acá, que me ha durado Cállate la boca, Ariadna Ya, gordita, ¿tú estás bien? ¿Estás golpeada? No, no, yo estoy bien Pero déjame levantar Ay, niña, me vas a echar por todos los huesitos Mira, deja la risita Y anda así Si no quieres que te la borde para siempre Ay, qué asusto ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a caer encima de mí también? Ok, Valentina, ya Déjame, yo te ayudo Yo te voy a levantarte, gordita ¿Estás bien? Sí Valentina, ¿qué fue lo que te pasó en la cara? ¿Qué hace la ballena esta encaramada encima de mi novio? No entiendes nada, chica Que te la pasa buscando la manera para manosear a mi novio Chica, no me vas a faltar el respeto Ya basta, chiqui Todo esto tiene una explicación No fue más que un accidente laboral Y si no, pregúntale a tu amiguita Ay, no, no, no A mí que me registren Yo no sé nada, chiqui, nada Pero si todo está clarísimo Ustedes dos tienen un bochinchito desde hace tiempo Y a mí no me está gustando nada Oh, chinchinique, oh, chinche, chiqui ¿De qué estás hablando? No seas absurda Que esta gorda lo que es Una mosquita muerta ¿Mosquita? No, será un cigarrón o algo más grande ¿Un dinosaurio? Bueno, ya está Se me callan las dos No les voy a contar ni un insulto más ¿Entendido? ¿Cómo se te ocurre hablarme de esa manera? ¿Quién te crees tú que eres? Valentina Villanueva Lanz Mucho gusto Y para tu información Yo no soy payaso de nadie Espero que te haya quedado clara Así que mejor vámonos Pero bueno, mi amor Tú no te dices cuenta cómo me hablo Está gorda Valentina, ya te dije Mijita, es que tú A ti no te enseñaron a respetar en tu casa Se alzó la gorda, niña Ay, ya sé, primota Te tragaste una carga de dinamita Tú también te callas, Ariadna Es que me tienes hasta la colonilla Chica, las dos son un par de locas Un par de... No, 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 ya, ya, ya va Valentina, tranquilízate Mira que te puede dar a tratar ¿Qué carácter? Por poquito me pega Pues no es mala idea, fíjate Porque la gente aprende a los golpes Valentina, ¿qué es lo que te pasa? Déjala, Orestes Déjala, mamorcito Y mírala bien Mírala porque a esa Es a la que tú defiendes tanto Y más desquiciada serás tú, camión de grasa ¡Ya, cállate la boca! Yo de ahora en adelante Me voy a defender hasta con los dientes Ustedes no se van a arrepentir De lo que me hicieron Ya, un momento ¿Cómo es la cosa? ¿Qué fue lo que te hicieron, Valentina? Ah, ahora sí se asustaron, ¿verdad? Anden, cuéntale Cuéntenle, Orestes, lo que me hicieron Dale Estoy esperando ¿Qué fue lo que le hicieron a Valentina? ¿No le van a decir? Ah, bueno, no se preocupe Porque yo sí Yo te voy a contar, Orestes Porque ya es hora que te enteres La clase de hermanita Y de novia que tienes Estoy riendo la paciencia Así que hablen de una vez Ese tonal de grasa va a decirle, Orestes Que le dimos una paliza Si la gorda habla, Miori Es capaz de terminar conmigo Y de repente hasta me mete en presa ¿Y entonces se quedaron mudas del susto? Ustedes no oí que se la tiran de valientes Cuéntenle, Orestes, lo que pasó Entonces dímelo tú, gorda ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te volvieron a humillar? Ay, baby Baby, yo de verdad No sé a qué se refiere tu prima Mi amor, yo no sé Pero a mí me parece Que ella está como desvariando Definitivamente, gordita Tú tienes una manía persecutoria Siempre estás pensando Que Chiqui y yo Vivimos confinando en tu contra Ay, por favor Ustedes saben perfectamente De lo que estoy hablando yo Cuéntenle Cuéntenle La manera tan bonita Como me recibieron en el concurso Para de bestias ¡Salvadas que son! Cálmate, cálmate Bueno, está bien, primota Ya que estás tan envalentonada ¿Por qué no le cuentas a Orestes Tu secretico? Dando y dando ¿No te parece? ¿Se lo cuentas tú? ¿O se lo cuentas yo? Momento ¿Qué secreto? ¿De qué está hablando Ariadna Valentina? ¿Hay algo de ti que yo no sepa? No deja de interrogarme No, está bien, cálmate Yo solamente quiero saber ¿Qué está pasando? Ay, Curruni Se amotinó la gorda ¿Viste? La gorda no resultó ser tan boba Como imaginábamos Es que estoy harta De que este par de brujas No pierdan oportunidad Para hacerme la vida cuadrito Es que ustedes no tienen oficio Busquen algo que hacer ¡Ya me tienen harta! Valentina Agarra pausa Que estas rabietas no te hacen bien No, a mí lo que no me hace bien Es estar aquí viendo Este par de cuaimas Así que déjame ir, Orestes Por favor, con permiso Ojalá te dé un infarto Y revientes como una bomba Solo así nos libraríamos De ti, gorda estúpida Muy bien Por fin Vale, ponte a dieta Es más Yo te recomiendo la mía Que es buenísima Eh, Débora Marita te está buscando Para que te pruebes el vestuario Ay, quiero que de aquí Hablando con la gorda Y se me fue el... Mira, pero... Pero bueno Ya, 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 ya Débora, Débora, por favor Me voy volando Ay, sinvergüenza Con su carita de llor no fui Y le encanta que todas estas mujeres Lo agarren y lo besuquen Lo del vestuario era mentira Quería que nos dejaras solas Porque tengo que hablar contigo Ay, Eresta No te pongas ahora con la preguntadera Que si de Ariadne Que chiquiqui Porque yo me quiero olvidar De lo que pasó, ¿qué? No, no, es que no te quiero hablar de ellas Sino de tu novio al policía ¿De Franken? Menos que menos Porque tú y yo no tenemos nada Que hablar de mi novio Bueno, pues yo sí Porque resulta que tu novio Se acaba de presentar aquí en la publicidad ¿Qué, qué? Ok, respira Así, así Tranquila Tampoco es para que te pongas así Tranquila Ay, es que me dio Ay, me dio Me quedé como sin aire, Eresta Pero bueno, Valentina ¿Tú le tienes tanto miedo al gorila ese? Ay, no, no Lo que pasa es que tú sabes Que me dan estos ataques de vez Cuando así Sin avisar Sí, sin avisar Porque se presentó el robocop barato De tu novio Es que parecía Un guapo de barrio, ¿sabes? Llegó y dijo Yo, yo exijo ver a Valentina Ya mismo y punto Ay, esto sí es la cabosa Deja que voy a hablar contigo No, yo voy contigo Porque no voy a permitir Que el tipo ese te trate Como le dé la gana Ay, no, Eresta Anda, déjame hablar a solas con él Porque yo sé cómo calmarlo, ¿sí? ¿Tú te estás escuchando Lo que estás diciendo? ¿Ah? ¿Tú le tienes cerrado al tipo ese? No, vale Sí ¿Qué es lo que pasa, gordita? ¿El tipo ese te maltrató o algo? No, Eresta Lo que pasa es que yo no le había contado Que yo estaba trabajando Aquí en la publicidad Eso es todo No, Dante Tranquen contigo, Eresta Déjame hablar a mí, por favor Bueno Si el tipo ese te trata mal Se las va a tener que ver conmigo Porque tú sí tienes quien te defienda Eresta Tú no entiendes Que es lo que tienes Que estás ¿Y lo que tienes? Que está loco Que estás esquizofrénico perdido Mira, gordita Tú eres mi prima Y lo que es contigo es conmigo Pues te equivocas Yo no tengo nada que hablar contigo Yo vine a buscar para Valentina Franklin, yo... Ella está trabajando Ya te lo dije antes Si quieres hablar con ella Espera que salga Pues fíjate que no Porque justamente De esa idea loca De trabajar aquí Es que yo vine a hablar con Valentina Y yo te lo voy a explicar, Franklin Pero cálmate Si no vayas a armar un escándalo aquí Tú no tienes por qué explicarle nada a Valentina Esta agencia es de tu familia Valentina no se va para ninguna parte Que me lo diga ella misma Valentina O te vienes conmigo O esto lo dejamos hasta aquí Tú decides Valentina Tú decides O te vienes conmigo O prefieres quedarte con tu primo Valentina Este es el personaje con el que tú quieres estar Una persona que te chantajea Para que hagas a lo que hagas Le dé la gana No, ya va a ver este Sí, déjame arreglar esto a mí ¿Ok? Mira, Franklin Yo le pedí trabajo a mi tío Mira, mira, Valentina Mira, espérate Yo no voy a discutir esto aquí Y menos delante de este tipo Pero ya, ya va ¿Tú quién te has creído Que eres el dueño de Valentina? No Eso es mi problema Lo que yo me crea Ya va, ya va, ya va No peleen, por favor Esto es el colmo Yo... Yo mejor me voy con Franklin ¿Sí? Yo... ¡Paprika! Gracias.